He tenido ligeros problemas para hacer este vídeo con lo cual le voy a meter voz en off, musical de fondo y a ver que tal sale porque esto no es lo que suelo hacer. En el caso, yo quería grabar como hacía este dibujo, pasar de voz y calvo el dibujo, hacer las líneas, el color, etc, pero se ve que mi ordenador es muy pobre en características y si intenta transmitir no puede grabar y si intenta grabar no puede transmitir etc, a todo no da, o sea que tengo que dejar el OBS tranquilito y o grabo o intento transmitir, que tampoco consigo que vaya muy bien, con lo cual creo que mejor lo de intentar hacer streaming va a ser que no, porque con este ordenador no se puede y tampoco es que sea yo una experta para saber cómo configurarlo. Bueno, el proceso que os voy a contar, el proceso del dibujo es. Bueno, pues hice un boceto y el boceto la pose la tome de un dibujo de Lejana Aida, por dios que vaya a tener en teoría, os voy a dejar ahí apuntado sus perfiles o su nombre o algo. Y es una, una, una artista que sigo desde hace mucho, tengo brasullas, varias láminas, que me encanta. No conseguí quedar, o sea, quedar, sí, perdón. No conseguí verla en persona nunca, porque bueno, no solo nos mover en los mismos eventos, pero bueno, que le compré por internet, me llegó a mi casa, todo perfecto, súper majísima e encantadora. El dibujo, pues, ella había hecho un dibujo de un fanart de The Witcher, alias El Brujero, y tome la misma postura, bueno, más o menos, porque lo separo un poco más, bueno, hice algo, mis chuchillitos de siempre, y los despedote. ¿Por qué los despedote? Bueno, pues, a raíz de ese ya estar muchacho, pues, puso de manifiesto, o como se dice, hizo encapié, desveló, no sé cómo decir, el acoso que están sufriendo ya los artistas, que dibujan contenido erótico festivo de adultos, es homosexual, pues, la gente, y es así como un poco retrasada mental, los estados denunciando, acosando, y les están chapando cuentas, porque la gente es una imbécil, etc, etc. Entonces, les dije yo, pues, vamos a hacer también mi contribución al homoerótico festivo. Entonces, aprovechando la idea y desviaciones con la gente con la que rollo en un foro, y los amigos, luego tengo un trabajo antes de ver si tuvieron un montón de años ahí, bueno, pues, surgió el hipotético caso, de que dos de esos pejotes del rol se le hagan. Entonces dije, bueno, que empa, aprovecho la idea, y hago un 2x1, eh, bueno, 3x1, porque, relax, practico otra vez de nuevo, que estoy estas semanas reticando, desnudo masculino, que se me da muy mal. Eh, hago denuncia social, como lo quieras llamar, de que la gente homosexual también tiene derecho, y si fuera porno hetero, nadie haría nada, pero por lo homosexual, la gente se pica. Eso por otro lado, y que más dije, ah, y les hago un dibujito a estas personas del foro, con lo cual, eh, todos contentos. Y, es que no se ve nada, bueno, el caso. Ahora ya, las partes técnicas, por si os interesa. O sea, eh, como siempre, estoy usando el Clip Studio Paint. He usado, esta vez, en la parte de vector, se me usa el efecto plumillo, que es la que suelo usar el Asahi. Cogí y usé pincel, no, pincel no, perdón, lápiz mecánico. Este lápiz mecánico, pues, le toqué un poco las configuraciones, para que fuera un poco más denso. Y, es ruoso, o sea, queda granulado, pero no es el efecto aún que busco. Tengo que jugar más aún con los, con los vectores, y con las opciones que aporta este programa, para conseguir, como el lápiz, el efecto lápiz que a mí me gusta. Porque sí que me gustaría que quedaran las cosas como un efecto lápiz, y la pintura un poco acuarela. Pero, es que trabajando en el, porque sabéis que el digital, eh, no domino mucho. Sobre todo, sabéis de lo que yo estoy acostumbrada. Entonces, he estado probando el disco en lápiz, o sea, empecé normal en plumilla, pero enseguida cambié a lápiz. Y, por probar, lo hice en color sepia. Eh, quien sabéis que me encanta el sepia para las líneas, me flipa. O sea, lo llevo solo de toda la vida, tanto en tradicional como en digital. Y, bueno, no sé si conté, no, no conté. Evidentemente, a los vectores los hago siempre más feo. Le hago una fotografía. Bueno, buscando la aplicación del Dropbox, que ya se hace bastante bien, y con eso, a partir de eso, trabajo digital. Cuando acabé el lineal, que creo que aún no se está viendo porque esto está súper bien atrascado, pero, vosotros confíais en mí. Acabé las líneas que, aunque pasan lápiz, en realidad son vectores. Acabé las líneas, lo que hice fue, porque corragí que me falta un brazo, no sé por qué, me dibujo un brazo. Porque la gente tiene un ángulo grande que no tiene plazo, porque yo sí. Entonces, me di cuenta de los payasi y puse el brazo. Bien. Entonces, pasé a darle color. Lo que usé fue los pinceles ahí nuevos, bueno, nuevos. Estas son las actualizaciones, las etiquetas con paint, de acuarelas. Usé la acuarela densa. La sombra, lo que hice fue darle con el efecto este de arógrafo, que hay uno que se llama sombra. Ese queda muy guay de sombra, porque queda como unas sombras difuminadas, súper bonitas, que ahí me encantan. Y en el fondo lo que fui, hice otra capa, coge otra capa y lo que hice fue darle al saco un piezo súper gordo de acuarela seca. Y a lo loquísimo, pero súper gordo, en plan, se ocupaba prácticamente el lienzo. Y fui mezclando muchos colores, entre azules y liláceos, y azules liláceos. Y mancha, 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 hasta conseguir el efecto deseado. ¿Qué pasa? Que estaba muy fuerte, le bajé opacidad. ¿Qué pasa? Me transparentaba las cuadradillas del fondo. Entonces, ¿qué hice? Hice otra capa de fondo y puse un lila súper claro de base, no blanco, lila ultra claro. Y entonces, pues, acabáis consiguiendo el efecto que veis, más o menos. Los pelillos no estoy muy contenta con ellos, pero es que también sigo peleando con los pelos, pero bueno, poco a poco. A ver, para hacer un dibujo que me llevó solo dos horas de digital, bueno, algo menos, creo que está bastante bien. Tampoco esperaba ir a la percepción máxima. Y estoy muy contenta del desnudo, o sea, ese desnudo me ha quedado bastante guay. Tengo que seguir practicando el desnudo humano, o sea, humano de hombres, pero me está gustando. Así que, muchas gracias por ver este vídeo, siento que no se vea lo suficientemente guay. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias. 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 Gracias.